¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie! ¡Feliz Gracie a arriba! ¡Feliz Gracie! ¡Adelante, entré! al frente, al frente eso es bravo 59 ahí está agua ahí está agua ahí está acá, verdugo, de este lado, papá al frente, al frente, compadre verdugo, acá, mira al frente, a este lado, verdugo verdugo, verdugo centro, centro acá, acá, va al frente, jóvenes la siguiente pelea es Patrick Teixeira, Luis Acevedo cara, cara foto, foto, guardia crecí mientras aquí, compadre y acá, papá crecí, crecí ra, ra, ra una más una más, una más al medio listo 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 listo